¿Los mocos pican los dientes? ¿Qué? ¿Tienes alguna prueba científica a favor o en contra? Nos dice este seguidor. ¿Pero qué dice? Yo no sé por quién nos ha tomado. Hombre, depende si respiras azufre, pues a lo mejor... Pero ¿cómo te van a picar los dientes? ¿Por dentro? Bueno. A través de... ¿Cuándo haces merendola? ¿Qué haces? ¿Sabéis la merendola? Bueno. Cuando tienes mucho moco y haces... Venga. Venga, para el otro lado. Venga, backwards. Pero a lo mejor es que, como ya hay esa expresión famosa de que te vas a comer los mocos, pues cuidado con eso porque se te pueden picar los dientes. Claro. Aquí hay una persona que ha levantado la mano cuando hablábamos de mocos. Vaya, hombre. Se llama Alejandro. ¿Y qué quieres aportar? Pues mira, ahora como se me nota que estoy un poco resfriado. ¿Lendola? Sí. Básicamente porque estamos entre mediados de primavera, seguramente. Sí, vete tú a saber. Más o menos a mitad de abril estamos. Como hay mucho cambio de temperatura por el medio ambiente y demás. Polen, polen. Por el primo abril también. Polen, polen, polen. Polen, sí, polen. Pero bueno, lo que puedas pillar. Si es polen, mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.